Tere, gracias por haber dejado tu sueño en mi blog. En realidad apenas lo leí, pensé en una carta del tarot en el arcano de tres de mis espadas porque el tema de los pájaros con los picos largos y de pecho rojo para mí era prácticamente una descripción de la carta, no literal, pero sí en cuanto a una relación íntima con esta lámina. Entonces decidí interpretarlo tomando como base esa figura. Por lo tanto creo que tu sueño es un anuncio de un dolor emocional que va a pasar pronto. Aunque puede ser incómodo, lo importante es que no va a ser algo definitivo, no va a ser algo irreversible. Quizás la incomodidad o el contratiempo, el disgusto, venga por comentarios de otras personas que los hacen con una intención desagradable, con una intención negativa. Pero lo importante es recordar que en este sueño simplemente se promete que todo va a mejorar. Gracias. 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 Gracias.